La moraleja de esta noción, bueno, yo creo que la única manera como la universidad pueda efectivamente convertirse en un sexo transformador de la realidad, es como decía Moronta, vincularse a través del trabajo con la sociedad y conocerla y transformarla. Esto no es tan difícil porque nosotros hace muchos años también en la República Dominicana nos invitaron a trabajar en el proyecto de creación de una universidad que se llamaba la Universidad Central del Este, la UCE, que era, bueno, una universidad privada, pero quienes la estaban programando eran gente muy progresista, por lo menos mucho más progresista que la rectora actual de la UCB, ¿no? Entonces nosotros propusimos, y así comenzó a hacerse en esa universidad, la creación de un proyecto curricular donde los programas de estudio incluían, no como una actividad atláteres, como yo le decía, ahorita es mi mujer, una actividad que se podía hacer cuando uno tuviera tiempo, ¿no? Era parte precisamente de la misma formación del estudiante, la existencia de lo que llamamos clínicas, clínicas que tenían que ver con, no solamente con problemas médicos, también con cuestiones legales de derecho, ingeniería, educación, etc. Es decir, que las comunidades, si la universidad iba a tener en los barrios un centro que se iba a convertir no solamente en un centro de enseñanza para el estudiante, sino en un centro donde el estudiante iba a aprender cómo es que se plantea y se lleva a cabo el trabajo transformador dentro de las universidades. Ahora, lo interesante de esto es que el trabajo con las comunidades tiene que ser, como decía, parte integral de la formación del estudiante. No puede ser algo volitivo, que sea cuando tenga tiempo, cuando me salga, cuando me dé la gana, no. El estudiante tiene que ser formado para eso. Y sobre todo, también es algo que es muy importante, es esencial que la universidad tenga de ser un centro de enseñanza facultativo, es decir, que la formación del estudiante sea por línea facultativa, sea ingeniero, odontólogo, médico, etc. No. Yo creo que tiene que haber, y eso creo que ya se está haciendo en la Bolivariana, una formación por programa. Pero estos programas tienen que ser de tipo transdisciplinario, o sea, que permitan que no se forme, por ejemplo, un abogado que sepa solamente de leyes, de los códigos civiles, etc., sino que hay una gran cantidad de problemas, por ejemplo, que un abogado tiene que conocer, por ejemplo, como hemos visto ahora con los problemas agrarios. Entonces, de repente, si se hace un programa con un currículum que se puede organizar según no solamente el interés de los estudiantes, sino el interés mismo de la sociedad venezolana, y bueno, de repente necesitamos formar abogados que sepan que manejen el problema agrarios, o abogados que manejen el problema laboral, o de repente educadores e ingenieros sanitarios que puedan trabajar juntos. ¿Por qué? Porque el problema de la sanidad y la educación sanitaria es un problema cultural y también un problema educativo. O sea, no es una cosa que el estudiante vaya a aprender después cuando se gradúa y trabaja en un ministerio, empezar a enterarse de que esos problemas son problemas que tienen muchas facetas que tienen que dominar, sino empezar por reconocer a nivel universitario que la realidad es transdisciplinaria, que la realidad es transversal, que no es lineal. Y entonces el estudiante tiene que empezar a formarse de esa manera, porque trabajar con las comunidades no es solamente ir un día a dos horas y estar allí, no. Lo que hemos estudiado es antropología, sobre todo, sabemos que el contacto con las comunidades requiere incluso hasta de una metodología y una serie de técnicas que permitan poder comprender las comunidades, poder comprender lo que piensa en la comunidad y adaptar junto con ellos los programas que se desean incluir para beneficio del colectivo. Ahora, todo eso supone una, yo diría, un repensar la función de la universidad, un repensar incluso la función de los mismos profesores, incluso repensar la misma estructura física de las universidades. Por ejemplo, aquí en la ley, la ley que fue vetada, el artículo 47 se refiere precisamente a este tema de la interacción con las comunidades y las finalidades de la interacción. O sea, todo eso que yo les estoy diciendo, felizmente está incluido en este articulado. Pero yo creo que no solamente tiene que estar incluido, sino que tiene que ser incluso propuesto como en la parte introductoria de esta ley. Porque eso es el cuide del problema. O sea, para transformar la universidad hay que comenzar a plantearse la universidad de otra manera. una manera que, como he dicho antes, permita que tenga la suficiente plasticidad en su estructura curricular y su estructura académica como para poder adaptarse a todos los cambios y las transformaciones que se dan en la sociedad.